Hola amigos, soy Katana y quiero mandar un saludo especial a DJ Acuario por apoyar mi nuevo sencillo Katana Irbano, hoy mi corazón saltó y fue sin preguntar Yo te besé, un hechizo fue amor, como pudo acabar No me digas que solo me alejé, yo siempre te amaré Ya no mentiré, por ti escaparé, yo siempre te amaré Me duele tanto el corazón, cada muro en mi derriba soy Lo único que hiciste tú fue destruir, solo fue destruir De tu ser lo más alto del cielo, que ahora no bajas más Es todo yo, mi cuerpo al dios, solo cenizas quedarán No me digas que solo me alejé, yo siempre te amaré Ya no mentiré, por ti escaparé, yo siempre te amaré Aquí mi lago Wekinbo, me duele tanto el corazón, cada muro en mi derriba soy Lo único que hiciste tú fue destruir Aquí mi lago Wekinbo, mis ojos lloran de dolor Tú dejaste que casera yo, lo único que hiciste tú fue destruir Solo fue destruir Una guerra no fue mi intención, yo quería solo entrar en ti En lugar de usar la fuerza yo Debí dejar de haber entrado en mí Una guerra no fue mi intención, yo quería solo entrar en ti En lugar de usar la fuerza yo No me digas que solo me alejé, yo siempre te amaré La mejor música DJ Acuario Terminamos visitando el mismo hotel Con tu trampa me envolviste Pues conoces mi debilidad muy bien Una vez más me convenciste Es imposible resistirte a tu miel Lo mantenemos invisible Soy tu amigo, amante fiel Es que me encanta Cuando tú y yo Hacemos el amor Escondidas en silencio Pero nos gustan los dos Es que me encanta Cuando tú y yo Hacemos el amor Escondidas en silencio Pero nos gustan los dos Cada noche más te extraño En tu cuerpo caigo una y otra vez Poco a poco más me engaño Soñando que algún día seas mi mujer Una vez más me convenciste Es imposible no querer tocar tu piel Lo mantenemos invisible Tu amigo, amante fiel Es que me encanta Cuando tú y yo Hacemos el amor Escondidas en silencio Pero nos gustan los dos Es que me encanta Cuando tú y yo Hacemos el amor Escondidas en silencio Pero nos gustan los dos Es que me encanta Cuando tú y yo Hacemos el amor Escondidas en silencio Pero nos gustan los dos Es que me encanta Cuando tú y yo Hacemos el amor Escondidas en silencio Pero nos gustan los dos Tengo un problema que no tiene solución Otro día más Quizás Quedaré sonado por ti Otra noche más Ya yo no aguanto esta maldita novedad Pensar que mi amor ya no regresará Siento padecerla de Dios ¿Por qué te la llevaste? ¿Por qué te la llevaste para siempre? Un besito lindo ¿Por qué me abandonaste? Y sin decir adiós Ella se amartitó Y yo estoy loco Y ella no sé qué hacer Pongo una palabra en la reta Me da tiempo en la cabeza Y lo pienso y comienzo a llorar Ya de una vez Méteme un cuchillo en el corazón para morir Es que no puedo vivir así Méteme un puñal que cause intenso dolor Y ya de una vez Méteme un cuchillo salpicado de traición Es que un engaño sería mejor No va a haber un puñal que lleve el nombre de ese amor Para no despertar y quizás Estar con ella Dios en el cielo ¡Ay Dios! Diosito, ayúdame a sentar la realidad de que ella no está Nadaría por aguasadas Porque cantaría en las madrugadas DJ Aquario Y gritarle al mundo que te amo Hasta la punta de los Himalayas Me enfrentaría con cualquier canalla Y proteger tu alma sagrada Y por ti Haría lo increíble solo por ti Reconstruir el mundo solo por ti Me adueñaría del universo Y dentro era un beso por ti Haría lo posible posible por ti Regalarte el cielo, mi cielo por ti Regalarte el cielo, mi cielo por ti Pues te cantaría esta canción mil veces Ay por ti Ay por ti Ay por ti Construiría un paraíso Con más colores que el del Amazon Y de tus labios la puerta del cielo Y ver a Dios cada vez que te beso Por ti Por ti me vuelvo uno contigo Y me desaparezco cuando en ti me enredo Me atrevería a ir hasta el infierno Vencer al diablo por tus sentimientos Y por ti Haría lo imposible todo por ti Reconstruir el mundo solo por ti Me adueñaría del universo Y dentro en un beso por ti Haría lo imposible posible por ti Regalarte el cielo, mi cielo por ti Pues te cantaría esta canción mil veces Ay por ti Ay por ti Ay por ti K.Rosé K.Rosé Y por ti Haría lo increíble solo por ti Reconstruir el mundo solo por ti Me adueñaría del universo Y dentro en un beso por ti Haría lo imposible posible por ti Regalarte el cielo, mi cielo por ti Pues te cantaría esta canción mil veces Ay por ti Ay por ti Ay por ti Me adueñaría del universo Y dentro en un beso por ti